¿Quién tiene mejores zapatos? ¿Carol G o Jailene? En esta imagen las dos tienen muy buenas botas Las botas de Jailene son estilo militar Para mí las botas de Karol G se ven muchísimo mejor Y en esta imagen creo que las botas de Jailene son más bonitas Es un estilo Jordan clásico El color es perfecto, negro y rojo Por otro lado los zapatos de Karol también son muy bonitos Pero me parecen más un estilo Barbie Brad Y en esta imagen indiscutiblemente los zapatos de Karol G A pesar de ser grandotes son los más bonitos Son enormes pero elegantes Los zapatos de Jailene son muy bonitos Pero son muy comunes Y no tienen nada de especial Soy amante de lo sencillo pero comparando estos zapatos con los de Karol No le llegan a los talones En esta imagen si lo tenemos difícil people No sé con cuál de los dos zapatos quedarme Los zapatos de Jailene tienen demasiado diseño Pero no están mal Por otro lado los zapatos de Karol G Son muy bonitos pero son un diseño que ya estamos acostumbrados a verlos Pero no sé con cuál quedarme Elijan ustedes Y en esta imagen people Definitivamente estos son los zapatos más feos que he visto en mi vida Seguramente son carísimos pero feos ultra pro más No sé si son unos zapatos o unas tractomulas traídas por un alienígena Comparar estos zapatos de Jailene con los zapatos de Karol G sería una falta de respeto Yo sé que muchos van a decir que no son zapatos que son unas cross Comparemos estos zapatos con las cross de Karol G En esta imagen Jailene nos muestra otro espécimen de la misma especie Yo sé que a veces tenemos que innovar y vernos diferente Pero no se pasen A pesar que no soy muy amante de las cross Hay que aceptar que estas zapatillas de Karol se ven mucho mejor que las zapatillas de Jailene En esta imagen podemos apreciar los zapatos más bonitos de Karol G Versus los sencillos zapatos de Jailene Me atrevería a decir que estos zapatos de Karol son más bonitos que toda la colección que tiene Jailene Para ti quien tiene mejores zapatos y cuáles te gustaron más Los estoy leyendo a todos